...fondo, se viene Boca con tres segundos y algo en el reloj. La asegura de Yanela, penetra Nicolás Yanela, solito para arriba de Mejince, vale el doble de Gargallo. A ver, a ver. Me parece que sí, eh. Vale, vale. Marcó que dos, Marcó que dos, San Pietro. Y gran cierre de Boca.